Estuvimos en compañía de la Dirección de Servicios de Salud de la Superdirectora Médica y de la gestión de urgencias, revisando que se cumpliera con lo que hemos instruido desde Minsal en términos de ampliar la oferta de camas y agradeciendo a los equipos por la disposición que han tenido para poder colaborar en esta crisis en el ámbito respiratorio. Ha sido una reunión en donde además hemos visualizado otras alternativas que pudiéramos implementar a corto plazo. Así que estamos muy contentos y reiterar el agradecimiento a todos los equipos de salud porque esta integración de la red público-privada es lo que permite que resolvamos las necesidades de nuestra comunidad. Así que muy contentos de este espacio de conversación con las autoridades de la CRIM. Es muy importante que como red asistencial estemos siempre viendo dónde podemos estar en cada uno de los niveles. Acá es muy relevante que en el ámbito privado nosotros podamos cerciorarnos de que los flujos asistenciales están adecuados, de que también se han puesto todas las acciones para tratar de contener el aumento de la demanda por consultas invernales. Hemos estado muy comprometidos con el trabajo que está realizando el Ministerio, que no es un trabajo nuevo. Afortunadamente tenemos una muy buena experiencia en los años anteriores con el COVID en cuanto a la integración de la red pública-privada. Ahora estamos explorando esta nueva dimensión que es el área pediátrica, pero nosotros siempre hemos estado dispuestos a cooperar dentro de nuestras medias. Y esta cooperación público-privada también se manifiesta en una cooperación del área pública-privada, porque muchas veces tú no cuentas con los elementos tecnológicos para aumentar camas y en eso nos ha apoyado siempre la Seremi y la Dirección de Servicios de Salud. De tal manera que desde ese punto de vista la comunidad de la sexta región puede contar con otro centro más privado en enfrentar esta problemática de salud infantil. ¡Gracias!